No queríamos dormir, nos queríamos comer el mundo No podíamos dejar de estar a solas ni un segundo Ida y vuelta de la cama a la alfombra voladora Nos bastaba con dejar pasar, dejar pasar las horas Horas, horas, colgados como dos computadoras Horas, horas Meta a echar carbón en la locomotora Recorriendo aquel edén de solo dos metros cuadrados ¿Qué será de aquel colchón, de aquel colchón tan maltratado? Allá íbamos tú y yo, llevados por el remolino Nos bastaba, dejábamos caer, caer, caer hacia el destino Durante horas, horas Colgados como dos computadoras Horas Horas Meta a echar carbón en la locomotora No queríamos dormir, nos queríamos comer a besos No queríamos dejar de cometer ni un solo exceso Nos venía a saludar en el balcón la luna llena Nos bastaba con dejar morir, dejar morir la pena Horas Horas Con lados como dos computadoras Horas Horas Meta a echar carbón en la locomotora Horas